Música Licenciada Solida Cartuche, primera directora de nuestra institución hermana de Ifilia Jimbo, exdirectora. Licenciada Lucía Romero, exdirectora. Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá. Ven y dame el ámbarón, los niños queremos grabar. Y tu frente, tu frente, no adiós, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente, no adiós, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Cuarto, saludo de bienvenida a cargo de la licenciada Karina Macías Bravo, directora de nuestra institución. Este aniversario es un momento fundamental para comprender algo más, para reconocer el valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y de los obstáculos que debieron enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa, abogando siempre por la inclusión y el respeto a la diversidad. Por ello, queremos expresar nuestro reconocimiento a quienes nos presidieron, directivos, docentes, padres, madres de familia y, ¿por qué no?, nuestros queridos estudiantes. Porque este es el resultado, este es el logro, es una conjunción de esfuerzos, de trabajo, donde todos los miembros fueron muy importantes y necesarios. Bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes. Palabras a cargo de la doctora Lucía Pacheco, administradora circuital Solanta. Quiero extender una profunda felicitación a la escuela Eduardo Carrión, de parte del Distrito de Educación Nº 6 y del Circuito Nº 6, por la labor realizada durante todo el tiempo. Es importante recalcar la labor social que ha venido realizando fe y alegría durante todo el tiempo y dentro de todo el país. Especialmente a los sectores más vulnerables, brindando una educación de calidad y calidez a niños y jóvenes que han ingresado a estas instituciones educativas. Por ello, doy las gracias y les deseo mucho éxito en los días venideros. Gracias. Exaltación a cargo del ingeniero José Adrián Cárdenas, ex alumno de la institución en el año lectivo 1996 hasta el 2002. Muy agradecido por los valores inculcados que desde niños aprendemos en nuestra casa, gracias a nuestros padres, y que en la escuela, gracias a nuestros profesores, refuerzan cada valor, encienden virtudes y talentos, despiertan una llama dentro de cada niño, con ilusión de querer ser alguien en la vida, con sueños, metas y de querer ser alguien mejor. Por cada momento, por cada valor, por todo eso, cada uno de ustedes, mis queridos profesores, ha dejado huellas en cada uno de los estudiantes que generación tras generación se han convertido en excelentes profesionales. Muy agradecido a nuestros maestros, que tienen un toque especial y único, aquella maestra que nos apoyó al aprender, a leer y escribir, la que nos ayudó con matemáticas, a quien nos enseñó a cantar y a entender que la escuela es divertida. Y a todos y cada uno siempre lo recordamos por su dedicación. La escuelita, una gran época, la niñez, el amor inocente, la lealtad y la camadería entre los amigos, los exámenes, los deberes, las casas abiertas, las mañanas deportivas, en las cuales todos los niños, junto a sus profesores, nos esforzamos por ser el mejor paralelo. Todos esos momentos tan hermosos, recordados, todos esos lindos momentos, se los llevan en el corazón, porque gracias a la escuela, gracias a sus profesores, a su enseñanza, somos las personas profesionales de bien que soñamos. Gracias Eduardo Carrión, gracias profesores, que vivan los 25 años. Y quiero extender un fuerte agradecimiento, en especial a los profesores con los que yo me crié. La señorita Karina, la señorita Lucía, profesor Johnny, las personas que gracias a ellos, soy quien soy y el grupo de amigos con los que ahora tengo contacto, somos las personas de valores, las personas profesionales que ellos desearon formar. Muchas gracias, muchas gracias y también veo unas caras por ahí del profesor Jaime, del profesor Daniel, que me recuerdo que cuando era pequeño igual, las matemáticas con el profesor Daniel, sí, lo recuerdo todavía. Muchas gracias y bendiciones. Palabras de condecoración al pabellón de nuestra institución, a cargo del licenciado Víctor Atuzupa, delegado del magíster Carlos Vargas, director nacional de Fe y Alegría. Y recordarles que nunca olviden este sello hermoso, tan sencillo, pero tan significativo, que nos invita a identificarnos con él. Estos dos niños y la niña nos muestran unidad, nos muestran unidad, nos muestran paz, tolerancia, que a veces la perdemos, por la cotidianidad de nuestras actividades. Pero ceremonias como esta, o ceremonias como la que recordaba el compañero estudiante, tienen que identificarnos un poco más. Por eso, mi última invitación sería que sigamos colaborando con Fe y Alegría. Seguro que van a salir, terminar la escuela, pasar al colegio, a la universidad, el trabajo. No pierdan de vista a Fe y Alegría. Siempre visiten, siempre pregunten qué falta, de qué manera puedo colaborar. Porque nosotros somos una red. Estamos en tres continentes. Somos más de un millón y medio. Y todos somos hermanos. Nos sentimos hermanos mediante ese sello. Mediante esos tres niños y el corazón rojo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Somos unidos, después de Dios, formaremos un pueblo de noble corazón, donde nuestros hermanos nosotran confesión. Donde nuestros hermanos nosotran confesión, fe de la alegría, fe de la ilusión, construimos unidos, la esperanza de Dios, construimos unidos, la esperanza de Dios. Palabras de condecoración al personal docente y administrativo, con 15 y 25 años de servicio, a cargo del ingeniero Washington Chapla, director regional de Fe y Alegría. ¡Qué ceremonia tan bonita! Ahora que entraba, veía a nuestros compañeros profesores, a muchos compañeros invitados. Dicía, tenemos compañeros nuevos, no les reconocía yo. Después de verles, como en el video, vestidos de payasos, vestidos de pintores, vestidos de amigos en los patios jugando con los chicos. ¡Qué bonita ceremonia! ¡Qué bonita ceremonia! Perdónen que haya saltado el protocolo en ese sentido, pero no me aguantaba las ganas de decirles eso. Queridos amigos de la mesa directiva, queridos compañeros docentes, queridos niños, jóvenes, nuestra razón de ser son ustedes, sin duda. Estimados padres de familia, queridos amigos, compañeros que nos acompañan. Veo los rostros de algunos compañeros directivos de otros centros de fe y alegría. Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy celebramos la vida, porque la historia de fe y alegría es una historia de personas, de miles de vidas que han pasado por esta escura tan bonita en estos 25 años. Y los maestros han recibido ahora un ramo de flores, concentrado en la vida de un ex alumno nuestro. ¡Qué ramo de flores que les has dado ahora a los profesores al acordarte de ellos y decirles, ¡Gracias, profe! Ahora que tú eres un profesional, Dios te pague por ese regalo que nos has dado a todos los de fe y alegría. ¡Muchas gracias! Hoy he visto esta realidad en el rostro de personas en cada uno de nuestros centros. Muchas gracias, amigos, mensajeros de la fe y maestros de alegría. Somos nosotros los que hacemos fe y alegría ahora. Y de seguro que le estamos haciendo mejor. Gracias al Ministerio de Educación que hoy nos acompaña. Porque hemos aprendido a no caminar solos. Hemos aprendido a caminar juntos. Repito las palabras del Papa Francisco que ya mucho me han oído mencionar muchos de mis compañeros. Si tú quieres ir rápido, dice, anda solo. Pero si quieres llegar lejos, tienen que ir acompañado. Fe y alegría ha ido acompañado. Tenemos maestros que han dado su vida por este centro educativo. Tenemos padres de familia que siguen colaborando y construyendo desde el pintado de las paredes para dejarlas más bonitas. Tenemos también al Ministerio de Educación que en estos años nos ha apoyado y ha apoyado mucho. Creyendo en fe y alegría y sabiendo que fe y alegría no es competencia para ningún gobierno. Que juntos podemos construir una sociedad mejor como la venimos haciendo en estos más de 50 años de fe y alegría en el Ecuador. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. 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 Acompañamos a nuestros compañeros en la parte de atrás, a quienes ya estamos con el botón, por favor. Profesor Mauricio. La mayor parte de la gente confunde la educación con instrucción. Estos momentos también son muy valiosos. El reconocer la labor de día a día de cada uno de nosotros es muy importante. Y debemos estar muy agradecidos a Dios porque Él así lo ha permitido este día. Décimo tercero, palabras del señor Andrés Álvarez, presidente del Comité Central de Padres de Familia. Agradecemos y felicitamos a la Escuela Eduardo Carrión y Guiguren, Bella Alegría. En reconocimiento a sus 25 años de labor cumplida con calidez y calidad. Hacer entrega igual a nombre del Comité Central de Padres de Familia y a nombre de los que representamos, la familia de Eduardo, que es fe y alegría, que son los padres de familia. Entrega de una placa de reconocimiento en sus 25 años de vida institucional por la niña Karen Macías, presidenta del Consejo Estudiantil. Buenos días con todos los presentes. Al nombre del Consejo Estudiantil de nuestra querida escuela, queremos dejar esta placa en honor a sus 25 años de vida institucional. Es un acto donde nos queda una huella imborrable para todos. Solo me queda decir, ¡Viva la Escuela Eduardo Carrión y Guiguren! En la placa dice lo siguiente. Rindo homenaje de reconocimiento a la Escuela Eduardo Carrión y Guiguren al celebrar sus 25 años de fundación y fructifería, labor institucional, servicio de la niña en el Ecuador. Gracias. Desacargo del doctor Fernando Chamba, expresidente del Comité Central de Padres de Familia, año lectivo 94-95 y actualmente directivo del sector Solanda. Gracias a los maestros, gracias a sus autoridades. Queremos perenizar nuestra gratitud y la felicitación a la vez a esta, nuestra institución educativa, que constituye también parte del orgullo de nuestra ciudadela, para la Escuela Eduardo Carrión y Guiguren. El Comité Ejecutivo de Solanda deja constancia de nuestras sinceras felicitaciones a la Escuela Eduardo Carrión y Guiguren al celebrar sus bodas de plata institucionales. Palabras de agradecimiento a cargo de la licenciada Sara Lupinusín, integrante del Consejo Ejecutivo y Equipo Directivo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela Estimados integrantes de la mesa directiva, invitados especiales, queridos niños y niñas, padres de familia, público presente. A nombre de la señora directora de la Escuela, la licenciada Karina Macías, del equipo directivo, de los docentes y de los estudiantes de la Escuela Eduardo Carrión, Guiguren, quiero agradecer su presencia, que da realza a esta ceremonia significativa, para todo nuestro establecimiento, al cumplir los 25 años de trayectoria ininterrumpida al servicio de niños y niñas, educando con calidad y calidez. Agradecer a mis compañeros docentes, por su compromiso, su esmero. Con amor incondicional, con grande responsabilidad, las actividades diarias, que vamos cumpliendo día a día, en beneficio de nuestros niños. Un agradecimiento especial, por la confianza que depositan, en esta institución, a ustedes, queridos padres de familia, por su dedicación y entrega, a lo largo de la vida estudiantil, de sus hijos. A todos los miembros, y líderes de la comunidad, por ser testigos, y veedores de nuestro desarrollo diario, tengan en cuenta, que su presencia, siempre será importante, para nosotros. De todo corazón, un bendecido día, para todos ustedes. gracias por su presencia. Gracias. 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 Agradecemos a todas las personas presentes, padres de familia, queridos niños, queridos ex compañeros, un gusto, un gusto volvernos a ver, hace muchos años. Muchísimas gracias a cada uno. voy a nombrarles, a ver si todavía, me acuerdo, y ustedes se ponen de pie, por favor. La licenciada, Eliana, Lea, Osorio, está con nosotros, la licenciada, Ruth Uchiña, está con nosotros, la licenciada, Jaime Navarrete, si se acuerdan de nosotros, los partidazos de fútbol, que nos pegamos, está con nosotros, la licenciada, María Luisa Jiménez. La licenciada, Consuelo Peña. La licenciada, Miriam Álvarez. La licenciada, Rocío Mullo. Será hasta una nueva oportunidad, cuando cumplamos 50 años. Llegaremos. Muchísimas gracias, a cada uno de ustedes. Ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!